Un, dos, tres, cuatro Quiero estar contigo una noche Hay solo una, como ninguna Y quiero que sepas que esa noche Hay solo esa, solo una Nunca se parecerá a ninguna A ninguna, a ninguna Porque vos tenés algo Porque quiero hacer contacto ¿Acaso no me ves? ¿Será que hablo al revés? Me da algo de temor Acercarme a su valor Y mariposa revolea Las entrañas como araña Que tejen de las entrañas Y quiero correr demasiado tarde Ya caí en la red Ya caí en su red Quiero esa noche que recuerde Y que me bese Solo ese Como si no hubiera otra en la vida Ay, ninguna Es solo una Y son eso los ojos Que de repente de repente Me miran Mijamente hasta cegar No sientes, sientes Solo ver No es suficiente Me da algo de temor Acercarme a su calor Pero el dolor Ni ningún horror Moriría por verme Frente a frente Te Erin No es suficiente Frente a frente